Música ¿Habías hecho antes algún traslado de presos en esta zona? ¿No? Pues te vas a cagar de frío Llevamos A6 con un coche de patrulla de escolta Música 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 ¿Qué coño pasa, Madero? Estamos solo, tío. Quieto. ¡Y aquí hay fuego! ¡No! ¡Y aquí hay fuego de una puta vez! ¡Y aquí no va a salir ni Dios! ¿Quién es toda esta gente? ¿Quién es toda esta gente? ¿Quién es todo esto? ¡No! ¡Nosotros! ¡Nosotros! Gracias.